Y nos vamos a ir precisamente a Santiago, profesores de la provincia de Espaillat amenazaron con paralizar la docencia si el Ministerio de Educación no le despaga varios sueldos atrasados. Está con nosotros ya José Ernesto de Bares, él nos comenta también sobre otras noticias de la zona norte del país. José Ernesto, ¿qué tal? Adelante, buenas noches. Gracias Catherine, muy buenas noches. Damos inicio al resumen desde el municipio de Moca, ya que profesores allí están amenazando con abandonar las aulas si el Ministerio de Educación no les completa su sueldo y no hay nuevos nombramientos de maestros. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez nos tiene los detalles en la siguiente historia. No queremos cuento, queremos nombramiento. Más de 100 profesores dicen que desde que inició el año escolar trabajan dos tandas y solo le pagan una, por lo que amenazaron con paralizar a la docencia de no completarle dicho pago. Igual situación ocurre con el personal de apoyo, como porteros, conserje y secretarias de los centros educativos de Moca. Continuamos en la lucha, conversando, asistiendo al distrito para ver qué estaba pasando. Todo eso, todo eso nos ha llevado hasta hoy. Esta compañera y el otro compañero le preguntaban a él que cómo él no iba a saber, porque nosotros ya estábamos en las aulas del 18 de agosto. Para hacerle un llamado al Ministro de Educación, que por favor, que por favor tome carta en el asunto. Es su provincia la que está siendo afectada y no le queda nada bien. También resaltaron que al Seguro Médico para los Maestros, el SEMMA, y a los médicos les adeudan cientos de millones de pesos, por lo que si dicha deuda no es saldada antes del 30 de enero, se quedarían sin el servicio de salud. Y se debe de dar el servicio como se nos descuenta, porque es un dinero que lo trabajamos y bien sudado. Se les debe unos siete meses y las clínicas y los médicos solamente van a trabajar hasta, o van a prestar, o nos van a dar el servicio hasta el 30 de este mes. En estos momentos tenemos un SEMMA nuevamente quebrado, una deuda a nivel nacional de millones de pesos, en el caso particular de Moca, a los médicos no se nos paga desde mayo. Destacaron que a pesar de que los maestros pagan su seguro, los servicios fueron reducidos, situación que preocupa al magisterio. Desde Moca, en la provincia de Espaillat, José Adriano Rodríguez, NCDE. Y en otra información, el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, Ramón Benito de la Rosicarpio, advierte que el gran reto que deben enfrentar los jueces es el de no caer ante las presiones de la corrupción. Durante la Eucaristía, con motivo del Poder Judicial en la Catedral de Santiago, dijo que el pueblo necesita jueces como un ministerio público sabio para poder dejar atrás la percepción de impunidad. Para nosotros, en la República Dominicana, el reto del narcotráfico, del negocio, de ese negocio ilícito, y hay otros retos también, que el Papa tocó el tema ahora, no esclavos, sino hermanos. También lo que tiene que ver con el tráfico de personas, tráfico de mujeres para la prostitución, tráfico de niños. Tras la liturgia, los jueces depositaron ofrendas florales, y posteriormente, en la audiencia solemne, vendieron un informe de las actividades judiciales durante el pasado año 2014. Y finalmente, un hombre intentó suicidarse a puñaladas, y luego se prendió fuego, tras amigos publicar en las redes sociales imágenes en las que aparece besando a un homosexual. Rafael Francisco Tejada, de 31 años de edad, permanece ingresado en el Hospital Regional José María Cabral y Báez. Según versiones, Tejada acudió con un grupo de amigos a un lugar de diversión, y sin percatarse en medio de tragos, entró en confianza con el homosexual. Las amenazas de sus amigos de publicar las imágenes, llevaron a Tejada a la depresión, y en vez de asumir una actitud de violencia contra ellos que se dieron a la tarea de difundir la noticia, prefirió suicidarse. La quemadura, no por completo, sino los brazos, en la parte de la nuca, la cara que tiene quemadura, en las orejas y cosas, esas son las partes que quieren. ¿Le tocaba? ¿Dónde él se la propinó? ¿Perdón? ¿Apuñalada? Ah, no, se la dio aquí, en el lado del corazón. ¿O sea que él tenía intenciones suicidas? Sí, sí, para matarse, porque es lo que le tiene temor, es que los pájaros, es lo que me dice a mi papá, mire, los pájaros me van a matar. Los médicos indican que su estado de salud es crítico debido a las quemaduras. Hasta aquí nuestro resumen informativo desde la región norte del país. Yo regreso con ustedes a los estudios de la ciudad capital. Muy buenas noches. Buenas noches también para ti, José Ernesto, también para todo el equipo de Santiago.